Un error imperdonable es sobre estimar la importancia de los addons en Minecraft Bedro, ya que estos addons transforman y enriquecen la experiencia de juego, ofreciendo nuevas mecánicas, recursos y emoción al juego. Con todo esto, prepárate por descubrir mi top 10 de addons más increíbles para Minecraft. Eso sí, no olvides suscribirte y dejar tu like para que este canal de Minecraft llegue a más personas. Pero en fin, sin mucho más parloteo, comencemos con la review de estos addons. Para iniciar esta lista, tenemos aquí al que se llama Rions Mori Tools Addon. Cansado de las armaduras y herramientas estándar que hay en Minecraft, el Rions Mori Tools introduce diferentes armaduras y herramientas con diseños únicos y habilidades especiales que transforman la experiencia de juego en Minecraft, con diferentes conjuntos de armaduras y herramientas, como la armadura de Enderian. Con esta armadura, si te escabulles en el aire, aguardarás tu ubicación con un ojo de Ender. Si te vuelves a escabullir en el aire, podrás teletransportarte a ese ojo que colocaste. Como son las herramientas de Ender, que teletransportan a los monstruos cercanos cuando son golpeados. Asimismo, contaremos con las herramientas de Shul. Al escabullarte en el aire con este conjunto, se activará el ataque explosión sónica, como las herramientas de Shul, que proporcionan las mejores estadísticas disponibles. Así tendremos las herramientas de Alma. Con este, los monstruos atacantes estallarán en llamas y obtienes el efecto de resistencia al fuego. Comece el casco, que proporciona iluminación dinámica a tu alrededor. Herramientas de Cuarzo, ofrece la opción de embestir como una cabra, al moverte sigilosamente. Tendremos muchos más conjuntos de armaduras, como es el conjunto de Prismarina. Esto aumenta la salud al máximo, además que proporciona respiración acuática. Muchos más, como es el conjunto de arma de Shulker. Este invoca balas de Shulker, que te protegen cuando algún mob te ataca. Pueden ser fabricadas directamente en la mesa de kraftos tradicional, para tenerlas y aprovecharlas en el juego. En el siguiente puesto, tenemos aquí a uno llamado Ender Awadkin Addon. El aún Ender Awadkin transforma la dimensión del End en Minecraft. Añandonos biomas, monstruos, objetos, bloques y más para mejorar la experiencia de exploración. Este complemento mantiene una sensación semi-normal. Mientras introducemos grandes elementos para enriquecer tu aventura en el End. Desde los biomas ahora en el End. Somos los humedales. Un bioma húmedo similar a un pantano. Un ambiente rico, vibrante, caña de vida y desafío al End. Con árboles gigantes, de hongos y vegetación. Aunque ten cuidado ya que hay púas en el suelo. Te pueden empalarte si no prestas atención. Así tendremos el bosque, el coro. Un bioma forestal lleno de árboles densos. Estanques ocasionales y lechos coloridos. Un ambiente rico, vibrante, caña de vida y desafío al End. Tendremos la expansión de Belvio. Y ofrece un paisaje único y desafío al End. Un bioma plano y expansivo, con ejércitos de agua, rocas y enredaderas retorcidas. Y ofrece un paisaje único y recursos interesantes. Además de nuevas criaturas, cuando se mira a este, comienza a disparar proyectiles friscosos. Que prenden en fuego a los enemigos. Como es el vigilante, que mira todo lo que hace alrededor. Es crucial eliminarlo rápidamente. Y este aparece en el bosque del coro. Que ataca al ser vistos. Al menos que ya es el enjambre de insectos. Que atacan al jugador con solo verlos. Estos biomas nos esperan ahora en el End de Minecraft. Como siguiente puesto está lista. Tenemos aquí al que se llama Crazy Chase Ador. Cansó de sentirte solo y tener que llevar tus cosas en tus viajes. Pues ahora tus problemas acabaron. Ahora tendrás el Crazy Chase. Para crear uno propio. Deberás utilizar diamantes, antorchas de almas y un cofre en la mesa de crafteos. Puedes domesticar a tu Crazy Chase con cualquier tipo de alimento. Ya sea semillas, carne cruda o vegetales. Como zanahorias y patatas. Una vez es domesticado. Ser tu compañero fiel y te seguirá a todas partes. Podrás aguardar tus objetos de una manera segura. Interactuando con el Crazy Chase. Haciendo clic derecho o utilizando el botón de abrir en dispositivos móviles. Lo mejor de esto es que si lo quieres dejar en tu casa. O ya no usarlo. Simplemente deberás matarlo para recuperar los materiales utilizados en él. Y obtenerlos almacenados. A diferencia de lobo. Tendrás que preocuparte por protegerlos de los monstruos. Avanzando con la lista. Tenemos aquí a un interesante llamado Anubis Boos Ador. Este complemento. Trae al poderoso dios egipto Anubis a tu mundo. Presentándonos mecánicas y desafíos. Para invocar al nuevo jefe Anubis. Necesitarás encontrar la religia antigua en los templos del desierto. En el cofre de recompensa en su interior. Usando un nuevo sistema de arqueología. Deberás encontrar la religia antigua. Una vez encontrada la religia. Deberás mantener presionada la pantalla. O simplemente hacer clic derecho en ella. Para que de inmediato aparezca el jefe Anubis. Estará una serie de purosos ataques. Que solo los más experimentados podrán derrotar. Después de derrotar al jefe Anubis. Obtendrás el bastón mágico. El bastón mágico viene con habilidades especiales. Que podrás utilizar en tu aventura. Siguiendo con esta lista. Tenemos aquí al que se llama Smartphone Pi Addon. El complemento Smartphone Pi. Te ofrece el mejor teléfono inteligente jamás visto en Minecraft. Este increíble complemento. Añona un teléfono real y funcional a tu mundo de Minecraft. Con diversas aplicaciones que puedes utilizar para mejorar tu juego. Desde la aplicación de tema. Podrás cambiar el fondo de pantalla de tu teléfono inteligente dentro del juego. Personalizando su apariencia a tu gusto. Como es una aplicación de compras. Compra artículos en línea desde tu teléfono en Minecraft. Como la aplicación bancaria. Puedes depositar o retirar dinero. Y también enviarlo a tus amigos. Como aplicación de mensajes. Para enviar mensajes a tus amigos en Minecraft. O incluso una aplicación de calculadora. Que realiza cálculos directamente en tu teléfono en el juego. Util para diversas situaciones donde necesites hacer cuentas rápidas. Junto con más aplicaciones que están en desarrollo. Un complemento adicional e innovador. Avanzando con esta lista. Tenemos aquí al que se llama. Rion's Trich Shop Capitator Adon. Ahora con este tu mundo de Minecraft será aún más realista. Con la mecánica de tala de árboles. Este complemento introduce un mecanismo innovador. Donde al cortar la base o la parte inferior de un árbol. Mientras te mueves sigilosamente o agachado. Todos los troncos por encima se caerán de una vez. Esto permite talar árboles de una manera mucho más eficiente. A medida que corta la parte inferior de un árbol. Verás como el tronco se va haciendo más delgado. Este proceso funciona con cualquier tipo de árbol en el juego. Este complemento ofrece una manera mucho más eficiente. Y usualmente satisfactoria de talar árboles en Minecraft. Como siguiente puesto. Tenemos aquí al que se llama. Better Player Animations Adon. Este está diseñado para elevar las animaciones de tu personaje. A uno nivel estándar. Ya que este adon añade animaciones fluidas y realistas a tu personaje. Observa ahora como tu personaje se mueve de una manera más suave y realista. Agregando autenticidad a cada paso en tu mundo medieval. Animaciones de combate mejoradas. Experimentarás ahora combates más dinámicos con animaciones mejoradas. Que reflejan la destreza y agilidad necesarias en una batalla medieval. Junto con expresiones faciales detalladas. Observa ahora como tu personaje interactúa de una manera más natural con el entorno. Proporcionando una experiencia más inmersiva. En nuestro siguiente adon de la lista tenemos al que ya por nombre Bitforniture Adon. El Bitforniture incluye una amplia variedad de muebles diseñados específicamente para las mascotas. Como camas, comedores, bebedores, juguetes y más. Estos no solo son funcionales. Sino que también agregan un toque de color y estilo a las áreas de descanso de tus mascotas. Con una amplia gama de opciones de personalización. Puedes ahora crear descansos únicos y personalizados para tus mascotas. Con más de 200 bloques decorativos. Una colección de muebles para mascotas. Trae todo tipo de muebles. Desde diferentes casas para tus perros. Diferentes modelos. Y diferentes maderas. Descansadores para los loros. Rascadores para los gatos. Como también descansadores. Incluso para los pollos también habrá decoración. Puedes obtenerlos tanto en el modo creativo como en el modo de supervivencia. Al siguiente puesto tenemos aquí o contamos con el adon llamado Stuntums Adon. El complemento Stuntums Adon es una característica única. Que permite a los jugadores guardar sus pertenencias cuando mueren. Cuando un jugador muere. Se genera una tumba con el nombre del jugador fallecido. Esta tumba aguarda todos los elementos del jugador. Para que pueda recuperarlos más tarde. Sin que desaparezca por el mundo. Al morir. El jugador recibe una llave que permite abrir su tumba. Esta llave solo funciona con la tumba que lleva el nombre. Si esta llave está encantada. Vamos a usarla para teletransportarse a la tumba generada en ese momento. Con simplemente el clic derecho. Puedes usarla para teletransportarte rápidamente a la tumba. Sin la necesidad de trasladarse. Esto proporciona una forma rápida de llegar a la tumba y recuperar los elementos perdidos. La información sobre la tumba y la llave aparece directamente en el chat. Para que pase acción rápidamente a ella y saber en qué tumba corresponde la llave. Además que si llegas a morir en la lava. La tumba genera automáticamente una estructura de tierra. Que protegerá tanto los objetos como el jugador al teletransportarse y recuperar sus pertenencias. Y bueno. Esto es todo por el video de hoy en cuanto a Adon. No olvides dejar tu like si este video te gustó. Y suscríbete para no perderte el mejor contenido de Adon. En fin sin mucho más que decir. Nos vemos hasta la próxima. Bye.